¿Qué es la fecha de la fecha? Para los papás que trabajamos fin de semana y de repente les tenemos que ayudar, pues el lunes volver a ir, así como que sí, o sea, sí descompensa un poco el cambio. Si lo vemos por el lado ya financiero, pues muchas empresas prefieren que se trabaje de corrido y no caiga como una para dentro de la semana. Mi hijo también va a la escuela, entonces, pues aprovecharían más tiempo en la escuela, entonces, ya no, también trabajaríamos más, habría más gente, o sea, todo, todo fluye así, si hay puentes, pues la gente se va. Es todo un tema, ¿no? Depende, si te gusta vacacionar, pues está increíble que se recorra, si te gusta, pues tomarte un día, igual puede ser un momento para salir con la familia, entonces, creo que más bien depende como de estilos de vida. Que alargar los puentes precisamente, pues era un tema que fomentaba la economía, que fomentaba el turismo, que a nosotros los mexicanos nos hacía sentir hasta un poquillo más desahogaditos, ¿no? Que teníamos un día más de descanso y yo creo que, no obstante esto, pues nunca hemos dejado de celebrar los días festivos importantes de nuestro país. Hoy se celebra la constitución, la revolución, en fin, los días importados, la independencia, son días que nos marcan como mexicanos, pues que no tiene nada que ver si se festeja el mismo día o no. Está muy bien esa propuesta que hace el presidente, para que así tampoco ni a nosotros nos adjudique como comerciante, ni a los niños que van a la escuela, porque sí, los puentes sí son bajos para nosotros también, nos baja también la venta. Yo recuerdo que poníamos siempre murales, ¿sí? En donde nos recordaban las fechas específicas, ¿sí? No necesariamente tiene que caer el día, hay que hacer una difusión si se trata de cultivar justamente este entusiasmo histórico, pues la labor de los maestros es esencial para los efectos de que ellos implementen justamente cátedras especiales, en donde les puedan precisar a los niños que hay fechas muy especiales para México en sí, no necesariamente porque caiga el día y con eso ya se les va a quedar ahí grabado. Entonces, pues nada, que en las escuelas públicas haya educación de calidad, que es la que nos merecemos todos los mexicanos, porque a mí desde niño, independientemente si el día era puente o no era puente, pues a mí me enseñaron a valorar y a dimensionar los días importantes de nuestro país. Pues yo creo que habría sido una reformulación de todos los libros educativos que están en la SEP, empezando por ahí, y bueno, más que recordarlos o memorarlos, es como, ¿qué de lo que hicieron esas personas yo puedo hacer hoy en vez de irme a descansar a mi casa? Anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes, sé que esto va a generar alguna polémica, pero considero que el que no sabe de dónde viene nunca va a saber hacia dónde va. ¡Gracias! ¡Gracias!